Parte 2 Vamos a ver ahora Ya enseñé todo Un poquito acá con el mate Vamos a ver si te pongo Vamos a esperar el pique Ya me voy a cargar un matecito Vamos a ver si te pongo Vamos a ver si te pongo Gracias por ver el video 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 No salió 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 Esta es una niña balancín, pero no la voy a tirar enganchada porque tiro acá cerca. Si tiro lejos, la pierdo. Tango, tiro pelado. Tango, tiro pelado. Tango, tiro pelado. Acá puede ser un pichón de colvina negra que haya picado, una colvina rubia de 2 kilos tranquilamente, 3 kilos, un chucho, cualquier cosa. ¿Eh? Bueno, a ver. Ahí donde yo caí recién, yo caí más o menos, está creciendo, ahora estamos en la mejor hora. Ahí donde está esa ollita, esa arena. Y el chucho, algunos creen que pican en la arena. El chucho suele picar muchísimo en los bancos. Donde los bancos consiguen mucho crustáceo, mucho cangrejo, mucha comida. En esos planchones de piedra es muy común pescar chucho. Y en los bancos, obviamente, de arena, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un banco de piedra, hablamos de una fuente de comida, de alimentación. Y el chucho es un animal que viene planeando muy abajo, como lo hace el pez elefante, y captando comida. Mira, lo que estoy viendo es la cantidad de calles que terminó el concurso, son las 4 de la tarde, sí. Van a ser 4 de la tarde. Y muchos de los participantes dijeron, está muy bueno, pasó una tormenta que amenazaba, y volvieron a entrar. Y ahora se está viendo la división del agua verde, del agua clara. Pero yo quedé muy calentito, como una pipa. Muy calentito con ese pique. Qué lástima que no lo pude filmar. No estaba filmando en ese momento. Hay gente que se quedaría una hora mirando así la caña. Pero hay gente que protesta con el video. Dice, no, no, es muy largo, tenés que cortar. La gente a veces quiere ver el pique, y cuando uno saca el pescado, y nada más. Y otros, la verdad que lo que quieren ver es, o escuchar lo que yo les digo, con un fondo como este, ¿no? Evaluación de lo que pasó. El pique que tuve, puede ser brusco de una colvina rubia, de cualquier pez. Pero la llevada que tuve, no era de colvina rubia. Lo que sucedió, yo en ningún momento tuve que frenar el rin mucho, porque sabía que estaba con un anzuelo chiquito, que podía romper la boca, o podía partir el anzuelo. Por eso yo no lo frené al animal, de una forma agresiva. Me sacó, por lo menos 20 metros, y después me sacó unos 10 metros más. Lo que sucedió, que ese animal se encontró con la madeja, con esas líneas enganchadas. Y esas líneas enganchadas, son las que le hicieron una resistencia importante, para que ese anzuelito se enderece como se enderezó, y se pierda el pescadito. ¿Qué era? No lo sé. Yo creo que era un chucho. Y si no era un chucho, algo más grande que una rubia puede ser acá. Es común, no es fácil, pero es común, sacar corvinas negras a veces, de 3, 4 y 5 kilos. Así que bueno, me quedo calentito, y esperando ahora que venga algún pique de variada, porque estoy tirando la variada. Ahí notan una manchita sin espuma, bueno, ahí estoy yo. Es como el pocito ese. Es como una entrada de agua acá al pedregal. Ahí armó Jorge, par de la variada, la tiró adentro, eh. La tiró adentro. Bueno, y yo voy a ver si tengo acá nada, si no me descarnó los peces chiquitos. Y para tirar, tengo que tirar atrás de ese pocito. Atrás del pocito, atrás de la espuma. Ahí tendría que tirar. El riesgo es que si no salís con pescadito a veces quedás enganchado. Bueno, lo que vamos a hacer, Jorge tenía cangrejo, me dijo, tengo unos cangrejos un poco grandes, pero... Cangrejo al fin, le mando la goma, le cambié la línea, le puse un ganchito más respetable, esto lo paso entre la goma, aunque el cangrejo este está muerto, pero este sistema es para usar con el cangrejo vivo. Pero bueno, está muerto, lo vamos a... y voy a tirar la línea para que duerma, realmente. Para que duerma. ¿Qué quiere decir que duerma? Se puso del sur, está lloviendo, me voy a ir a la camioneta, y si algo pica acá, es una corriente. Y si algo pica acá, Bueno, ahora sí. Ahora me quedo tranquilo. Es un plan, es un plan muy ambicioso, pero bueno. Están cayendo unas gotas, hay una nube arriba con agua. Enfrente están los calles, aquí está Belotti, está tirándole a la variada y también al peje, pero las gotas son muy grandes, así que nos vamos a ir para adentro. Bueno, llovió, llovió un poquito, bastante fuerte, pero un ratito. Estamos acá con Jorge. Le gustó tanto a Jorge el cangrejo que le puso uno también. Así que esto se llama pesca de espera. Como yo en eso, ¿eh? Como yo en eso. Así que si no volvemos, damos por concluido la segunda parte. Y obviamente que si sacamos una colmina negra, la vamos a mostrar. Chau, hasta la próxima. Saludos a Belotti. Nos tiramos acá a la chance. Es cómodo, ¿no? Vos sabés que hay que ir a punto a dormir. Tenemos la vista ahí a una caña. Espectacular. Tenemos la vista a la otra caña. Esta por todos lados. Más cómoda imposible. Estamos bárbaros. Cuanto hay un sufriendo arriba de los cachillos. Viste vos, cuántas veces hemos con pedazos de lona, ¿no? Fabricando reparo, avión. Bueno, tenés un sofá ahora en la playa. Te recompensas. Sí, porque laburás como un burro toda la vida. Bueno, ¿qué le va a hacer? Pero por lo menos lo podemos hacer. Chao. Nos vemos.